La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Hay algo que aprieta mucho su corazón, su espíritu. Que ella pueda aliviarlo hoy o mañana, que depende de ustedes, no de ella. Ustedes se sientan aquí con mucha fe, con mucha confianza. Porque los dolores que trae al otro, son los dolores que cargo yo. Los demás son nuestros espejos. Si vemos a una persona con cierto dolor, es porque de algún modo todos somos causantes del dolor del otro. Nosotros nos decimos curar, nosotros decimos dar frescura. Creemos que los seres humanos sienten dolencias cuando el espíritu del fuego se adueña de ellas. Y a través de esta abuela, ellos hicieron este servicio de amor en nombre de todas las abuelas de esta tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!